Hombre, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado adorar Y al mar, espejo de mi corazón A veces que yo me he visto llorar la perfidia de tu amor Estoy buscando por donde quiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para quién quieren tus besos si tus labios no me quieren ni a besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por donde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás que lejos estar de mí? ¿Quién sabe por donde andarás? ¿Quién sabe por donde andarás? Hombre, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado adorlar Hoy alma, el perro de mi corazón A veces ya me ha visto llorar la perfidia de tu amor Hoy buscando por donde quiera que yo voy Donde puedo ir ya Para quien quiere tus besos si tus labios no me quieren ya besar Y tú, quien sabe por nada, nada Quien sabe que aventura tendrás que le usas da De mí 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 De mí